En materia de educación, que es de donde venimos tantos años luchando, quiero que sepan que he escuchado con atención las dificultades que están teniendo las comunidades educativas en el retorno a clase luego de dos años de pandemia. Tenemos la tremenda responsabilidad de entregarle a niños y niñas, adolescentes y jóvenes, las mejores condiciones para educarse. Ese es su derecho. Por eso, el Ministro de Educación ha lanzado hace pocas semanas la Política Nacional de Reactivación Educativa Integral Seamos Comunidad, que busca responder a las necesidades de aprendizaje y bienestar socioemocional provocados por la pandemia. Mediante esta, vamos a poder financiar 714 proyectos de infraestructura educacional en 201 comunas de nuestro país. Y presentaremos también una propuesta de ley que mejore el funcionamiento e implementación de los servicios locales de educación pública. Habiendo escuchado a las comunidades educativas y a los gremios para postergar de esta manera en un año el traspaso de los establecimientos educacionales en 6 de los servicios cuya entrada en vigencia era el 1 de enero de 2023. Esto lo hacemos porque sabemos que los cambios hay que hacerlos bien. Aprendiendo de la experiencia acumulada, sin prisa pero sin pausa. Además, ingresaremos un proyecto de ley para que Chile tenga una Política Nacional de Educación Sexual Integral para todos los niveles de enseñanza. Sabemos que será polémico, sabemos que tendremos una discusión importante, la tuvo, me acuerdo, el presidente Frey con las bocas en su momento. Pero tenemos la convicción de que es necesario, no podemos seguir escondiendo el tema. En materia de educación superior, hemos ya reajustado en un 15% el valor de la beca de alimentación y mi objetivo es que el reajuste de aquí al final de nuestro gobierno alcance a cubrir lo que no se hizo en los últimos 10 años. Este 15% es el primer reajuste en los últimos 10 años. Además, vamos a fortalecer los centros de formación técnica estatales con un aumento del aporte basal y la priorización de fondos de desarrollo institucional. También trabajaremos con las universidades a petición de muchos rectores y rectoras que nos han planteado los problemas detectados en la implementación de la política de gratuidad. Y en materia universitaria, es hora de que Chile se ponga al día con sus instituciones estatales. Durante nuestro gobierno promoveremos un nuevo trato entre el Estado y sus universidades, tanto en Santiago como en regiones, que fortalezca la educación pública y su compromiso con el país que es fundamental para el desarrollo de nuestra nación. Sabemos también que hay estudiantes que egresan, y no solo ellos, con sus familias, arrastrando a sus familias, cargando una mochila muy pesada, la deuda por estudiar. Por eso, presentaremos el próximo año 2023, una vez aprobada la reforma tributaria, un plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa. Y en este mismo proyecto de ley, crearemos un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, para terminar con el CAE, el Fondo Solidario y los Créditos Corfo. No más deudas por estudiar. No nos olvidamos, por cierto, de nuestros maestros y maestras, en particular de quienes ya jubilaron, pero con quienes Chile tiene una deuda histórica que nos hemos demorado demasiado en pagar. Por eso, a fines de este año, presentaré a este Congreso Nacional un proyecto de reparación de la deuda histórica y pondremos fin también a la doble evaluación docente. Queridos compatriotas,